Este video es patrocinado por TecnoSport, celulares y accesorios. Y así fue como empezamos las grabaciones para la conmemoración de los 198 años de independencia, en la que Pacanal Pro se hizo presente una vez más en las diversas actividades culturales y actividades escolares que se realizaron en el hermoso municipio para la celebración de un año más de independencia, haciendo realce nuestras tradiciones y costumbres que nos enorgullecen como guatemaltecos. Como amigos vecinos, con nuestro trabajo estamos agradeciendo el cariño, las motivaciones y apoyo que nos han brindado en cada proyecto realizado. Pacanal Pro les dice gracias, gracias Pueblo Maseño por dejarnos entrar en sus corazones. Y con ustedes, Independencia 2019 desde el bello municipio de Santo Tomás La Unión, Xuchitepeque. Ciudad delivers un desarrollo de las personas en el requinimiento, ¿cuál es sube el augeo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!